Creo que el seminario de envases sostenibles nos está ofreciendo una oportunidad interesante, muy importante, principalmente porque han traído expertos de diferentes partes del mundo, tanto latinoamericanos como norteamericanos y de otros países, tanto académicos de la universidad como expertos en diferentes áreas de la industria y esto lo que nos está permitiendo es ver una visión integral, general y también específica de cada uno de los temas para que la industria colombiana se actualice, empiece a pensar diferente y empiece a entender los retos que tiene y las oportunidades que tiene. Este seminario lo que está invitando es a que pensemos de una forma diferente el desarrollo de los envases, que hablemos de sostenibilidad no como una cosa de responsabilidad social, sino como una ventaja competitiva y estratégica y que empecemos a pensar que la ciencia y la academia tienen mucho que ofrecer, pero que hay que invitarlos a hablar y que hay que empezar a pensar que no podemos simplemente publicar artículos, sino aplicarlos al mundo real. Yo soy un convencido que en muy pocos años la diferencia entre las compañías, la ventaja competitiva que van a tener las organizaciones, la va a dar es quién trabaja en sostenibilidad y quién no trabaja en sostenibilidad. Pero sostenibilidad entendido como el equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social, porque muchas veces hemos entendido que lo sostenible es ayudas de afuera, giros que llegan. No, cualquier proyecto para que sea realmente sostenible tiene que ser económico, tiene que tener un potencial de crecimiento, tiene que ser rentable, tiene que generar valor y tiene que tener un gran impacto en la comunidad y un impacto en la parte ambiental. I think it's very important that you're doing this in Colombia because a lot of the companies that I see here are multinational companies and in Europe, in North America, they've started very aggressive recycling programs. And so I think it's a great opportunity for Colombia and Central America and South America to take a lead from a recycling perspective, which I think will then be looked at very highly by the parent multinational companies because this is something that they've already started doing in Europe and North America where they've been forced to do it. And I think that if you're able to take the initiative and do it here, it's a better way than what's happened in Europe and North America where they were forced into doing it and came to it late to the game. And it's maybe been very costly for them. And so if you can show here in Colombia that you're taking the initiative, that's probably the best way to get to a solution. I think in general, those kind of events are very, very valuable because it's an opportunity for the packaging community to come together. Packaging is a multidisciplinary area. It involves marketeers, designers, R&D people, market research, packaging technologists. It's absolutely important to have those events globally and especially in Latin America. It's a growing market. Packaging grows very fast here. It's absolutely important for all the people in the community to come together and discuss issues and exchange ideas for a better future for packaging. And I've been very pleasantly surprised at the level of enthusiasm and activity not only from the industry around here, but also the waste management in terms of recycling, in terms of composting. There's a great awareness and I think there's a lot of exciting things that can happen here and serve as role models for other countries and other cities to follow. Creo que este foro donde viene tanta gente de diferentes partes, no solo de Colombia, sino del mundo, pues es una gran oportunidad de contarles dónde estamos. Entonces para nosotros es de tremendo valor y creo que los organizadores con la invitación muy bien. Me gustó que son muy objetivos. Hay puntos que de alguna forma son extremos en la parte de medir sostenibilidad y yo creo que ustedes fueron capaces de mostrar un poco de todo para darle al asistente una variedad oportuna de los temas sin llegar a ser tendenciosos y eso es de mucho valor, eso es para la gente que viene. Yo creo que es una manera de contarles a los colombianos y a unas personas que conocen mucho sobre el tema, en qué estamos trabajando, qué estamos haciendo, es también una manera de apoyar y que hagamos este tipo de eventos, participar en un panel como el que estuvo hoy, Bavaria, con Enca y con Coca-Cola, nos ayuda a compartir buenas prácticas y sin duda con las conferencias que he oído esta mañana, pues también aprender mucho. Yo creo que si logramos apoyar estos eventos, podemos traer figuras como RONGON en esta mañana que definitivamente podemos replicar sus prácticas, conocer y tener mejores eventos en Colombia. Para nosotros es una hermosa oportunidad, porque es un evento muy enfocado, un evento muy enfocado en sustentabilidad, y nuestra motivación es para traer tecnología y soluciones a los clientes, a los clientes, a la industria, a los converters. El evento del empaque sostenible en realidad es una gran oportunidad para compartir ideas. Lo que más me ha gustado es la diversidad de temas que han tocado. Ver desde el punto de las materias primas, también el producto final y también la parte del mercadeo es bien interesante. Cada uno de los puntos y los temas tratados me sirven, tanto personalmente como para mi empresa y como para todo el gremio plástico que tenemos en el Ecuador. Me pareció muy bueno la señora Nidia México, fue excelente. Los conferencistas de un alto nivel, el que más me gustó fue Ron Gunning. La organización en general muy buena. Me encantó la última de Neuromarketing, porque va muy afín a lo que se está viendo hoy en día. Sobre todo las nuevas ideas que dan sobre las tendencias del reciclaje. Cada seminario, o sea, cada año, hay algo positivo y hay algo nuevo por aprender, entonces realmente me han parecido excelentes y esperamos ver el próximo año algo nuevo, pero realmente me han parecido muy buenas. Tengo que decir en este momento que he sido orador de varios eventos, varias conferencias de envases en el mundo entero y tengo que reconocerles que esta es absolutamente extraordinaria, la mejor organizada, la mejor diseñada, la mejor presentada. Yo creo que debemos darle un aplauso a los organizadores por esta labor tan maravillosa. Muchas gracias.